Si te digo que al morir puedes salvar la vida de varias personas donando tus órganos, ¿lo harías? Sí, sí lo haría. Totalmente. Ni lo piensas, eso es obvio. Dime una razón por la cual no serías un donador de órganos. Pues no veo ninguna por miedos infundados por desinformación. Por egoísta. En México hay 4.5 donadores por cada millón de habitantes. Tomar una decisión que dará vida te cambia la vida. Infórmate, decidete y platícalo con tu familia.